El día de hoy, así que desde ya, pues, dale una querida bienvenida a todos mis alumnos. Empecemos el tema de hoy. Los chicos se preguntan, profesor, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a ver? Continuamos con mi reinato, pero esta vez la segunda parte. ¿Qué cosa abarca la segunda parte de mi reinato, parte 2? Lo que vamos a ver ya es lo relacionado a la economía y las reformas borbónicas. Ya la semana pasada habíamos visto la creación, la parte política, la sociedad, pero hoy nos concentramos en la parte económica. Pero siempre, siempre, viendo los conocimientos previos, a ver los conocimientos previos de los chicos, ¿cuántos saben del tema? Un poquito trabajando también la inteligencia visual de los chicos, ¿no? Claro, porque tú sabes que ahora los exámenes de admisión también algunos traen imágenes. Así que tenemos que conocer las imágenes. A ver, la primera, ya sabemos que este es un trabajo en las minas, profe. En las minas los explotaban a sacar metales preciosos. Allá estamos hablando de un sistema de explotación llamado MITA, profe, ¿correcto? Siendo la mina más importante, segundo dibujo, segundo dibujo, ahí dice Cerro de Potosí, ¿no? Claro, el famoso Cerro de Potosí va a tener la mina más importante, el Virreinato. Ahora lo veremos también, ¿ah? Claro que sí. Por otra parte, tenemos esta institución vinculada al comercio. Tú sabes que el comercio en la colonia, en el Perú, estuvo a cargo de una institución llamada Tribunal de Consulado, ¿ya? El Tribunal de Consulado. Por otro lado, profesor, disculpe, aquí tenemos trabajadores y anaconas, ¿no? Son trabajadores y anaconas, están trabajando en las haciendas agrícolas. El y anacona, en el Virreinato, ¿qué función cumplía? Yo veo que es de agricultor, veamos más adelante otros puntos. Luego, a cambio es de indígenas trayendo tesoros. Había un impuesto que los españoles debían pagar a la corona. Era un impuesto vinculado a la producción minera y los tesoros. Ese impuesto se llamaba, ¿te acuerdas o no? ¿Cómo se llamaba ese impuesto? ¿El quinto real, profesor? Correcto, el quinto real. Hoy hablaremos de ello también. Y, finalmente, finalmente, puedes observar ahí a los nobles españoles, que sin duda alguna con sus altos cargos públicos eran altos funcionarios. Todo esto para el día de hoy. Así que, una cordial bienvenida a todos mis queridos alumnos. Vamos a empezar la clase. ¿Qué principios rigieron la economía colonial? ¿Qué principios? Veamos. Un principio llamado mercantilismo. El mercantilismo tiene que ver con la acumulación de metales preciosos, ¿no? Los europeos españoles creían que la base de la riqueza puede ser el oro, la plata. Tener muchos metales preciosos te hacía rico. Eso explica por qué Pizarro, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Magallanes y todos los llamados exploradores estaban ávidos de conseguir oro y plata. No. Tanto el mercantilismo como el exclusivismo van a ser características coloniales. ¿Acaso los incas, pregunto yo, acaso los incas estaban preocupados por acumular oro o plata? Profe, pero sí tenían, no, tenían objetos, adornos para sus rituales, para sus ceremonias, para sus ídolos, es cierto. Pero su economía no giraba en torno a la objeción de oro y plata. ¿Acaso la actividad económica más importante de los incas era la minería? ¿Se da cuenta? Pero en Europa, en la fase inicial del capitalismo, repito, en Europa, en la fase inicial del capitalismo, surge el mercantilismo, acumulación de metales preciosos. Pero ahora, España no quería compartir sus colonias con otros países, o sea, con los portugueses, con los ingleses, franceses o países bajos. No. España quería el monopolio, monopolio. Entonces, cuando es monopolio hay un solo vendedor, no tiene competencia, pone el precio que quiere. Así el producto sea malísimo, pone el precio que quiere. ¿Sí o no? Por lo tanto, cuando es monopolio, al no haber competencia, los españoles ya no se preocupan por la calidad de su producto. Ellos ya son los únicos vendedores. Y como no hay competencia, pongo el precio que quiero, ¿no? Pero había un problema. ¿Sabes cuál era? Los contrabandistas. La mercadería que entra de forma ilegal sin pagar impuestos. Y el llamado intervencionismo. Intervencionismo. ¿En qué consiste, profesor? La metrópoli, o sea, Madrid-España, ojo, ojo, cuando digo la metrópoli, me refiero a Madrid-España, donde está el rey, controla la producción. Todo lo que se produce aquí, se produce en la medida cantidad que determina España. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes del virreinato? Primera actividad económica, la minería. Ya sabemos que es la principal actividad económica. Siendo la mina más importante, Potosí. Potosí, en aquel entonces, claro, hoy día es Bolivia, correcto, hoy es Bolivia. Pero en aquel entonces, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La audiencia de Charcas. Pero, profe, la gente decía Alto Perú, es cierto. La costumbre era decir Alto Perú. A la zona de Charcas. Pero hoy día, profesores Bolivia, ¿no? Hoy día Bolivia, ok. Ahí estaba la mina más importante. ¿Qué obtenían? Plata. Obtenían plata. La mayor producción de plata era Potosí. Huancabelica va a ser otra mina importante. De Huancabelica se va a obtener el llamado Asobe. Claro, hoy llamamos Mercurio, ¿no? Claro, lo que ocurre es que en esa época, pues tú no hablabas de tabla periódica de elementos, ¿no? Hoy sí dices Mercurio. A ver, para los mineros o para la minería, ¿cuán útil es el mercurio? ¿Para qué decirle el mercurio a los mineros? Para amalgamar los metales, profesor. Usted sabe que cuando los metales salen en su... O cuando los tienen, a veces salen con impurezas, ¿no? Hay que separar esos metales. Ah, ok, ok. Muy bien. Antes de tocar el comercio, hay algunas cositas que deberíamos aclarar. A ver. ¿Cómo se llama el sistema de explotación? En el reinato. El sistema de explotación, ¿cómo se llama? El sistema de explotación se llama... Mita. ¿Sabías tú que algunos indígenas pagaban para exonerarse? Sí, algunos indígenas pagaban para exonerarse. ¿Cómo se llamaba eso? Mita es faltriquera. Ya, repito. Cuando el indio pagaba al corregidor para exonerarse, se llama Mita es faltriquera. ¿Y cómo se llama cuando los indios voluntariamente querían... Repito. Cuando los indios voluntariamente querían trabajar en la mina. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué nominación reciben? A ver, a ver, a ver. Con M, mingados. Repito, con M, mingados. Ah, ya. Los mingados eran los indígenas que por un pago, porque no era gratis, iban a trabajar. ¿Y qué tiene eso de novedoso? Lo que pasa es que trabajar en la mitad minera era casi como ir a la muerte. Muchos no regresaban. Es que, mira, a ver, también hay algo que no podemos negar. El contacto con los españoles, para muchos indígenas, significó contagiarse de enfermedades. Es que enfermedades normales para los europeos, acá en América, eran desconocidas. Como ejemplo, la viruela, salampión, rubiola, la influenza. Para los americanos era desconocido. Entonces, muchas veces, cuando un indígena iba a trabajar las minas, iba a trabajar las minas, como se enfermaba, estaba todo así, adormecido. Estaba mal, pues, ¿no? O sea, como alguien, cuando está enfermo, ¿no? Imagínate que alguien está con todo el malestar de la gripe, la influenza, ¿no? Y así te hacen trabajar. Entonces, ¿el español qué decía? ¡Ay, estos indios! No les gusta trabajar, ociosos. Con látigo, pégales con látigo para que trabajen esto, que no les gusta trabajar. Y muchas veces, con látigo les pegaban, ¿no? Pero, hijo, ¿cómo va a querer trabajar si estaba mal? Se había contactado con alguna enfermedad española, europea. Por eso que él no rendía igual, ¿no? ¿Está bien? Yo te pregunto ahora, ¿qué hay en cuanto a esta actividad, pues? ¿Y qué? Muy bien, muy bien, muy bien. Retomamos, por favor, retomamos. Entonces, podemos notar que cuando un indígena se enfermaba y no rendía igual, el español lo castigaba. Pero, ¿así qué pasaba con el personal, la población? Más de uno moría. El impacto viral o bacterial va a ser fuerte. La población indígena va a disminuir. Entonces, cuando muchos indígenas iban a trabajar las minas, muchas veces ya no regresaban ya. No regresaban. Por eso, los mingados decían, yo voy a trabajar, pero me pagan bien. Y listo. Comercio. Comercio. Se basó en el mercantilismo. ¿Ya? Y en el monopolio comercial. Había una vía marítima y una vía terrestre, ¿no? Ahí está. Mira las rutas. ¿Puedes observar las rutas? De hecho, ¿no? Puedes ver acá algunos puertos. El Callao, Portobelo, Cartagena, ¿no? ¿Está bien? Las flotas, llamadas flotas, barcos, vienen de España, ¿no? Claro. Ahora, algunos barcos de repente decían, vamos a dar la vuelta por acá, pero muy complicado. Algunos decían, no, mejor vamos navegando por Atlántico y nos quedamos en Portobelo, Panamá. Mira, y de Portobelo, Panamá, al Callao, o del Callao, iban a recoger. ¿Sí o no? Claro, pues. En el Perú, ¿quién se encargaba de esto? Pregunto. En el Perú, ¿qué institución se encargaba del comercio? El gremio de comerciantes de Lima se llamaba el Tribunal del Consulado. El Tribunal del Consulado. Era un gremio de comerciantes de Lima. ¿Ya? Ahora, era necesario un conjunto de barcos para poder hacer frente a los piratas y corsarios, porque ahora vamos a ponernos de otro lado. cuando los piratas y corsarios se enteraban que un barco iba a salir del Callao, ¿qué decían los piratas? Ese barco está llevando oro, tiene que llevarle su oro al rey. Así que, para mí, que ese barco tiene oro. Entonces, ¿qué hacían los piratas? Los piratas y corsarios esperaban a los barcos españoles. Estaban atentos ahí, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Qué es la Armada del Sur? Ese conjunto de barcos que protegía las naves comerciales. Entonces, no te olvides, el Tribunal del Consulado es un gremio de comerciantes de Lima. Pero también había la labor agropecuaria, ¿no? El trabajo agropecuario o agrícola en el Perú. Las haciendas, básicamente, son de carácter agrícola. Las estancias son ganaderas, ¿ya? ¿Y cómo se llaman los trabajadores en esos lugares? Los indígenas se llaman yanaconas. ¿Ya? Los indígenas que trabajaban en el denominado yanaconas. Y los esclavos estaban en la costa, ¿no? Una pregunta que se hacen a veces los alumnos es, profesor, una pregunta para usted. ¿Por qué los esclavos, en su mayoría africanos, fueron llevados a la costa? ¿Que no los podían llevar a la sierra a trabajar las minas? Muchos eran muy fuertes, profesor. Su fortaleza física es importante, ¿no? Pero no se adaptaban fácilmente a la sierra, pues. Es que alguien que lo traen de la sierra sabana africana con clima tropical a llevarlo a la zona de altura frío, ¿te das cuenta? ¿Era chocante o no? Pero ¿dónde sí se adaptó con facilidad el esclavo? En la costa. Eso explica por qué en la costa Chincha, Cañete, Tacna, ahí para sembrar la uva, ahí para los vinos, ¿no? Los vinos, ¿sí o no? Claro, pues. Eso explica por qué en Chincha, Cañete, Tacna y otras partes de la costa se establecen estas personas, ¿no? ¿Qué hay de los obrajes? Eran centros de producción textil, eran prácticamente no, la explotación era fuerte, ¿ah? Claro, a los indígenas todo el día los tenían tejiendo, ahí, hilando, todo el día a trabajar. Una pregunta que de repente algunos jóvenes se hacen es ¿y qué pasaba con los niñitos? ¿Qué pasaba con los niños? También los hacían trabajar. Muchos dicen que cuando sacaban el algodón en esa fase de separar el algodón lo usaban a los niños. ¿En serio? ¿Sabías tú que la palabra chorrillos, ojo, la palabra chorrillos tiene que ver con los obrajes? Lo que pasa es que los obrajes eran centros de un textil, pero había también lugares donde o pequeños talleres mejor digamos. Esos pequeños talleres eran llamados chorrillos, ¿ya? muy bien, claro que sí. Ahora vamos a hablar de los impuestos. ¿Qué te parece? El primer impuesto, quinto real. Ahora surge la gran pregunta. si bien es cierto el 20%, la quinta parte de la producción minera era para el rey, pero cuando recién llegó Pizarro, acuérdate pues, cuando recién llegó Pizarro, Pizarro y el inca Tahualpa acordaron el pago de un rescate, ¿te acuerdas? claro, acordaron el pago del rescate. Es probable, digo probable, que por este rescate, cuando el inca dijo, ¿no? Un cuarto lleno de oro hasta donde llegue su mano y dos cuartos llenos de plata. Algunos estiman, digo que son estimados o aproximados, que en ese cuarto puede entrar unas de 6 a 8 toneladas de oro. En un cuarto, de 6 a 8 toneladas de oro. Y de plata, obviamente algo similar, pero eran dos cuartos de plata y uno de oro. Pero imagínese usted, ¿no? Entre 6 a 8 toneladas de oro, de eso la quinta parte era para el rey. Así se había determinado. Siempre la quinta parte es para el rey. Otro impuesto muy común era el impuesto conocido como alcabala. ¿Ya? La alcabala. La alcabala era por la compra y venta al interior del reinato. ¿No? Claro que sí. Cuando había comercio interno, pues, es el comercio interno, ¿no? Algunos se preguntan, profesor, disculpe, pero, ¿qué pasaba si yo no compraba, o sea, yo compraba objetos diversos o hasta alimentos, todo eso? Bueno, cuando usted hacía compras, normalmente, pues, el impuesto era el cabala, ¿no? Pero, he aquí un detalle que dicen algunos autores o investigadores, ¿no? Muchas veces cuando usted compraba también esclavos, ¿no? La pregunta es, ¿qué impuesto iba a pagar? Porque muchos españoles se compraban esclavos, ¿no? Claro, compraban esclavos. En sus haciendas tenían muchos esclavos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto les costaba ese esclavo? ¿Y dónde iban a estar los esclavos? ¿Dónde iban a estar? Está demostrado que los esclavos iban a ser llevados a las haciendas costeñas, pero los esclavos, es una pena decirlo, eran vistos como productos, como mercancías. Por lo tanto, quien compraba un esclavo debía pagar su impuesto también denominado al cabala. Claro, sin embargo, había otro impuesto, es el impuesto aduanero, el impuesto que pagaba por la importación y exportación. El impuesto aduanero llamado almoharifasco. Repito, impuesto por las importaciones y exportaciones. ¿Estamos? Listo. Medianata. La medianata es el impuesto por los cargos públicos. A ver, atención, atención, había españoles que tenían cargos por tal mención de la nobleza, llegaban al Perú, tenían un buen sueldo, un buen salario, o sea, más allá de su posición social, ellos tenían un gran trabajo como funcionarios administrativos. Entonces, por esos cargos públicos tenían que pagarse un impuesto medianata. ¿Pero por qué tienen que pagar porque tienen un sueldo alto, tienen un alto sueldo? ¿Está bien? Claro que sí. Seguimos, 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 y vemos acá lo relacionado al tributo indígena. Los indígenas pagaban de los 18 a los 50 años debían pagar tributo. ¿Pero por qué, ah? ¿Por qué no puede pagar tributo el indio? Ya no es bastante con que lo sometan a trabajos, con que los exploten, o el dominio. No, que sean, se te va a pagar un salario por tu trabajo, pero tú tienes que tributar para tu rey porque tú eres un vasallo. Como eres vasallo de rey, tienes que pagar. Imagínate. ¿Ya? El diezmo. El diezmo es un impuesto que se debe pagar por la agricultura. Claro, es el 10% de la producción agropecuaria, pero va dirigido a la iglesia católica. ¿Ya? Va dirigido a la iglesia católica. También había un impuesto por tierras rurales no explotadas. Cuando alguien tenía tierras, ojo, tenía tierras, y de repente decía, mira, yo quiero exonerarlas porque este no le he hecho trabajar. ¿Cómo? Si no lo está haciendo trabajar, si no lo está haciendo producir, debe pagar un impuesto. Se llama cabezón. ¿Ya? O sea, el español quería tener la propiedad, pero no quería pagar. No, un momentito. También no estará produciendo, pero usted tiene que pagar el impuesto. Y si no quiere, venda la propiedad y pague ese impuesto. Había un impuesto llamado cobos. Era por la acuñación de monedas o impuesto al dinero amonelado en la casa de la moneda, ¿no? España tenía su casa de la moneda y así que usted debía pagar su respectivo impuesto. ¿Está bien? Claro que sí. Entonces, estos son básicamente algunos puntos a tomar en cuenta. Pero ahora hay otras expresiones que hay que conocer. Hay que conocer algunas otras expresiones. Por ejemplo, ¿cómo los españoles llegaron a tener tantas tierras? Incluso la van a heredar a sus hijos los criollos y los criollos a sus futuros hijos aristócratas. Entonces, ¿cómo es posible que los españoles llegaran a tener tantas propiedades? Por ejemplo, mira, comenzando el siglo XX en el Perú estaban los varones del azúcar. ¿Qué tal? Había gente que tenía bastantes propiedades. Bueno, recordemos que los españoles llegaron al Perú y el rey de España le va a otorgar tierras a los nobles. Repito, el rey de España le otorga tierra a los nobles y eso se denomina mercedes reales mercedes reales ¿ya? Me pregunta alguien ¿qué es una merced real? ¿o qué es una merced real? Muy bien, tierras que rey otorga a los nobles. Otra pregunta, ¿qué son las composiciones profesor? También escuché hablar de composiciones eran tierras que habían sido tomadas ilegalmente pero usted podía componer esa situación pagando, comprando la propiedad. ¿Ya cuéntanos? Ese es el detalle. Ahora, había unas tierras llamadas de Macías fueron tierras que van a ser invadidas por estar abandonadas ¿sí? ¿Y estancias? ¿Qué son estancias? Pregunta el joven. ¿Qué son estancias? Tierras dedicadas al ganado. ¿Ya? Son algunos datos adicionales para los jóvenes que les gusta leer, estudian pero ya pasamos ahora a la educación que tenía un carácter eminentemente elitista y clasista, ¿no? Había colegios menores a cargo de la formación básica, ¿no? Normalmente estos colegios estaban a cargo de sacerdotes. Habían colegios mayores que brindaban la secundaria, colegios como San Pedro, San Pablo, San Martín, San Felipe, colegios llamados mayores. Quiero aclarar que la educación española era elitista, o sea, era para la nobleza, no era para el pueblo, el pueblo no iba a la escuela. ¿Ya? ¿Quiénes iban a las escuelas? Los hijos de los españoles nobles. Profe, pero yo escuché que los caciques, no, para los caciques hay colegios especiales, hay colegios de caciques. ¿Y cuál fue la primera universidad que se crea en el Perú, profesor? La Universidad de San Marcos en la primera universidad. Claro que su nombre original fue San Marcos, ¿no? Su nombre original fue Real y Pontificio Universal Lima, San Marcos. Real y Pontificio Universal Lima, San Marcos. El emperador Carlos V emitió el permiso para que se cree. El fundador es Fray Tomás de San Martín, un sacerdote que viajó a España a hablar. Ahí está del escudo de San Marcos, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que acá en el Perú había muchos hijos de españoles, o sea, criollos, ¿no? Porque los españoles con el tiempo tienen sus hijos, pues. Entonces, sus hijos ya estaban jovencitos, eran criollos. Entonces, ¿qué pasaría con ellos? ¿Iban a quedarse sin estudiar? Aún le pasó pero que lo mande a España a estudiar, ¿no? ¿Pueden ir a España a estudiar? Sí, pero caso un viaje de Perú a España era tan cómodo, tan barato. Además, algunos no querían separarse de sus hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué no crean una universidad en el Perú? Así que fueron, hablaron con el, para ser exactos, Fray Tomáez San Martín habló con el rey Carlos V, o Carlos I, ya sabes que Carlos I o Carlos V es la misma persona, ¿no? Yo ya te expliqué ya que Carlos I o Carlos V es la misma persona. Carlos I es su título de rey de España y Carlos V es su título del sacro imperio románico germánico. ¿Está bien o no? El 12 de mayo de 1551 nace oficialmente San Marcos. San Marcos cumple 500 años el 2051. Atención a todos los presentes. Estamos en 2021, ¿sí o no? O sea que San Marcos le falta 30 años y cumple 500. O sea que San Marcos tiene 470. Bueno profe, este año en mayo, en mayo va a cumplir 470. Tienes razón. En mayo cumple 470 años. Y yo les cuento como anécdota, solo breve, no más breve, en el 2001 cuando San Marcos celebró 450 años, yo estaba acabando la universidad, pero era justo promo. y me acuerdo que San Marcos lo celebró pues a toda hora. Hubo todo tipo de eventos, todo tipo de eventos. Eventos académicos, culturales, deportivos, excelente, ¿ah? Muchas celebraciones. Cuando San Marcos cumplió 450 años en el 2001, yo me iba a la universidad, pero recuerdo las celebraciones muy bonitas. ¿Cómo será, En el 2051, cuando San Marcos cumpla 500 años, seguramente muchos de ustedes estarán ya pues como profesionales ya seguramente mayores con su familia celebrando, ¿no? Yo no sé, no creo que llegue. Está bien complicado, está bien complicado. Pero en todo caso, en el 2051 San Marcos cumple 500 años profesor, ¿no se crearon otras universidades? Sí, se creó, por ejemplo, la Universidad de San Antonio de Huamanga, ¿ya? Y se creó la Universidad de San Antonio de Abad del Cusco, pero son posteriores de San Marcos, son posteriores. Claro, San Antonio de Abad del Cusco y San Cristóbal de Huamanga, ¿sí? Muy bien, y pasemos ya a las reformas borbólicas. El mundo cambiaba desde todo punto de vista. Era el siglo XVIII y después, ¿no? El reinato de Perú se había formado en 1542, siglo XVI, ¿o no? El siglo XVIII era un siglo importante en la historia porque se presentaron diversos cambios. A ver, ¿cuál es el primer gran cambio en las reformas borbónicas del siglo XVIII? El primer gran cambio. ¿Cuál crees? El primer gran cambio que se va a dar en el siglo XVIII es que va a surgir la revolución industrial para los ingleses. La revolución industrial desde el punto de vista cultural ideológico surge la ilustración de los grandes filósofos Voltairemos de Cursos. Desde el punto de vista político surgen las revoluciones burguesas. Para comenzar Estados Unidos logró su independencia. Comienza la revolución francesa. El mundo estaba cambiando tecnológicamente culturalmente y políticamente. España tenía que adaptarse a esos cambios. España no podía quedarse solo con sus actividades durante siglos. Extraer, extraer recursos y enviar a España, ¿no? Era de salir las reformas orgónicas para España y entonces, como dice acá, fueron un conjunto de medidas impulsadas por la corona con el objetivo de reestructurar el imperio español e impulsar su recuperación. ¿Cómo que recuperación? Felipe V es el primer rey borbón. Felipe V quería que España sea esa potencia, pero hay que modernizarla. hay que adaptarla a los cambios. Felipe V dijo, el virinato del Perú no está cumpliendo los objetivos. No está haciendo grandes recordaciones. ¿Qué está ocurriendo? Mejor hay que reformar y empezar las reformas políticas. Se reduce a los cargos e influencia a los criollos. muchos peninsulares empezaron a decir lo que ocurre es que ahora muchos cargos lo ocupan criollos. No lo hacen bien. Y muchos peninsulares empezaron a reclamar los puestos para ellos, los altos cargos. Así que una reforma borbónica fue que los altos cargos estén en manos de los peninsulares. ¿Esto qué significaba para los criollos? Ponerlos a un lado, relegarlos y muchos criollos van a sentir ese disgusto. Eso explicaría por qué luego ya para el siglo XIX los criollos empiezan sus rebeliones. Hay rebeliones criollas en el siglo XIX. También se van a establecer las intendencias ¿sí o no? Porque los criollos eran o diré los corregidores o corregimientos era muy abusivo con los indios. Muchos corregidores maltrataban a los campesinos y eso generaba también resentimiento odio y deseos de rebelarse. El rey de España consideró que los corregimientos eran en parte los causantes de tantas rebeliones indígenas. Muchos indios empezaron a rebelarse por considerar que eran abusivos los corregidores. Un ejemplo concreto, un ejemplo real es lo que hizo Tupamaru II. Tupamaru II, José Gabriel Condorcanky, se subleva contra un corregidor. Ahora viene la pregunta hace años en admisión repito, repito, hace años en admisión vino una pregunta para identificar las intendencias y pusieron alternativas con varias intendencias y si tú no sabes una pregunta así ya vino. Entonces yo como tú eres mi tigre vamos a enseñarte ya a ver a todas las señoritas y a todos los caballeros presentes la súper técnica para mis tigres a ver dos o sea en total se formaron ocho intendencias ocho a ver dos con H guancabelica guamanga anota agarra tu lapicero tu maravilloso cuaderno y toma nota guancabelica y guamanga ya van dos dos con T Trujillo y Tarma Tarma con R Tarma no he dicho Tarma Tarma ya ciudades muy importantes del Perú Lima Cusco Arequipa Lima Cusco Arequipa ya van siete y la ultimita en ser creada la ultimita uno en total fueron ocho intendencias ¿puedes repetirlas? ayúdenme profe ya de nuevo dos con H guancabelica guamanga dos con T Trujillo y Tarma ciudades importantes Lima Cusco Arequipa Lima Cusco Arequipa ya van siete y la ultimita uno mira ya tienen las ocho intendencias por favor no te olvides ahora había que implementar un sistema judicial y el sistema judicial se va a implementar en la audiencia del Cusco ya había audiencia de Lima ya había audiencia de Lima ahora se creaba la audiencia del Cusco pero es importante destacar que uno de los más importantes reformadores borbones ¿quién va a ser? Calo III el rey español que realizó la más importante reforma borbónica se llamó Calo III pero ahora el espacio virreinal se van a crear dos nuevos virreinatos ya vemos el mapa pregunta ¿así era el virreinato del Perú? ¿qué ha ocurrido? Profesor redució el tamaño ¿no? ¿ha perdido territorio? sí Felipe V dijo vamos a crear nuevos virreinatos así que la primera desmembración de territorio peruano es cuando le quitan al Perú la parte norte al Perú le quitan Panamá Bogotá y Quito Panamá Bogotá y Quito y crean Nueva Granada primer virreinato Nueva Granada pasa el tiempo y Carlos III decide crear otro virreinato Carlos III crea Río de la Plata y Río de la Plata sería formada por Buenos Aires y Charcas repito repito Buenos Aires y Charcas Charcas y 10 Bolivia entonces con la creación de dos nuevos virreinatos Perú perdió territorio porque tanto Charcas como Buenos Aires fueron del Perú tentados cuenta lo que está ocurriendo fíjate el mapa el mapa ves al Perú color amarillo pero no es todo Perú también va a perder Chile era de Santiago lo vuelven capitanía en las zonas donde había muchos rebeliones insurrecciones conflictos se crean capitanías así así se va a crear la capitanía general de Chile y la capitanía general de Venezuela pero no es todo España tenía un tremendo territorio selvático sin explorar para España era territorio inexplorado pero España firma un tratado con Portugal y le regala todo ese territorio eso explica por qué Brasil es tan grande hoy día eso había sido España Portugal solo tenía acceso a una partecita de Brasil solo una pequeña parte entonces ahora España le va a ceder tremendo territorio a los portugueses ese tratado se llama San Ildefonso San Ildefonso y seguimos vamos a las reformas económicas una de las reformas económicas comerciales terribles porque fue un terremoto en qué sentido España había defendido el monopolio durante siglos España había defendido el monopolio durante siglos y ahora España estaba poniendo fin al monopolio Carlos III tomó la decisión histórica Carlos III se elimina el monopolio establece el decreto de libre comercio pregunto qué pasaría con la casa de contratación obviamente es eliminada porque la casa de contratación existía para tener control de monopolio por lo tanto se van a crear nuevos puertos Veracruz y el Callao o diré los puertos de Veracruz y el Callao se van a ver perjudicados afectados porque al crearse nuevos puertos va a haber competencia surge Valparaíso Chile surge Buenos Aires Argentina Guayaquil surge el puerto de Montevideo o sea que ahora los puertos de Veracruz en México y el Callao iban a tener competencia qué quería el rey Carlos III que al haber más puertos haya un mayor control haya mayor recaudación tributaria también en el sector minero como usted sabrá ya Potosí no pertenecería al virgenato del Perú porque Potosí era parte de Charcas y Charcas pasó al virgenato del Río de la Plata así que Perú tenía que explotar básicamente las minas de Cerro de Pasco o al Gallo con el Cajamarca o al Ochi y se crea un tribunal de Minería en las reformas fiscales se implantan aduanas internas para un mayor control se incrementa la alcabala se legaliza la parte de mercancías se crean los estancos estanco es monopolio estatal cuando el Estado solamente el Estado controla un recurso entonces el Estado español dice la sal el tabaco y la pólvora el único que lo comercializa es el Estado nada más no hay intermediarios eso se me empezamos reformas eclesiásticas resulta que había una orden religiosa muy poderosa en el Perú llamada los jesuitas los jesuitas los jesuitas venían de lo que era la compañía de Jesús de San Ignacio Loyola los jesuitas empezaron a a decir que las reformas borbónicas no no se estaban haciendo bien bueno primero comenzaron con algunas críticas no no les gustaba la idea de tantas reformas borbónicas así que los jesuitas empezaron a expresar sus discrepancias pero con el tiempo ya la cosa se puso seria porque los jesuitas empezaron a criticar al mismo rey Carlos III y ahí sí ahí sí se equivocaron cuando alguien por ahí le dijo oiga tenga cuidado ¿cómo va a estar hablando usted del rey? ¿qué le pasa? tenga cuidado ¿y sea lo que contestaron ellos? nosotros debemos su obediencia al papa no al rey pero hay desimplantación de regalismo es la autoridad que tiene la corona sobre la los representantes de la iglesia en el Perú acá estamos hablando del reinato el reinato la autoridad política estaba sobre la autoridad religiosa pero los jesuitos dijeron un momentito un momentito nosotros solo debemos obediencia al papa no al rey así que Carlos III se molestó y Carlos III ordenó que los jesuitas sean expulsados del Perú se van los jesuitas son expulsados del Perú y de las colonias españolas en América si los mandaron a diversos lugares de Europa como por ejemplo Inglaterra ¿no? ¿quién se iba a quedar con todos sus bienes profesor? resulta que los jesuitas habían amasado cualquier cantidad de tierras propiedades colegios algunos dicen estos jesuitas más que sacerdotes parecían empresarios ¿ah? y por lo visto eran empresarios exitosos tenían escuelas haciendas diversas propiedades pero el rey Carlos III dijo ¿sabe qué? se van del Perú no los quiero ¿quién tuvo que ejecutar la orden? el virrey Amad y Yunie repito el virrey Amad y Yunie ejecutó la orden así que los jesuitas tenían que irse ¿qué te parece? ¿quién se quedó con todas sus propiedades profeas? bueno se crea el tribunal de temporalidades algunos libros le llaman la oficina de temporalidades ellos iban a administrar los bienes los jesuitas expulsados ¿qué hay en cuanto a las reformas educativas? ¿cómo llenar el vacío educativo dejado por el convictorio de San Carlos? el convictorio de San Carlos o diré los jesuitas habían sido los maestros en las diversas escuelas así que expulsar a los jesuitas era prácticamente dejar a los colegios sin profesores ¿sí o no? no, no, no no era una buena idea no era una buena idea así que amigos una decisión de rey de España fue la creación del convictorio de San Carlos una institución moderna una institución que iba a hacer olvidar a los jesuitas porque iba a tener buenos profesores se le iba a encargar al gran maestro chachapoyano Toribio Rodríguez de Mendoza quien habría de difundir ideas de la ilustración o sea España se quiso modernizar ¿no? un dato curioso es que España escúchame España decide crear esta institución al ser un buen centro de instrucción ya pues los jesuitas no iban a ser tan extrañados ¿no? claro pero lo que nunca imaginó España es que de aquí iban a salir los futuros criollos que iban a liderar la guerra independencia algunos serían precursores algunos serían próceres ya sabes que un precursor es un ideólogo y un prócer es el que pelea el que lucha resulta que en el convictorio de San Carlos a los alumnos le decían carolinos repito repito a los alumnos del convictorio de San Carlos le decían carolinos y lo curioso es que se decía que los carolinos eran ¿no? los carolinos eran pues los principales conspiradores de este proceso de independencia ¿qué hemos visto el día de hoy? hoy día en la parte teórica hemos visto el aspecto económico del reinato hemos hablado acerca de las actividades económicas como la minería el comercio los obrajes hemos visto los impuestos hemos hablado del impuesto para el rey o para la producción minera el quinto real hemos hablado del impuesto por la compra y venta al cabala hemos hablado del impuesto por los cargos públicos media nata hemos hablado del impuesto por las tierras rurales no explotadas el cabezón el impuesto que pagaban los indígenas se llamaba tributo ¿sí o no? tributo muy bien mis amigos no te olvides la reforma borbónica sobre el siglo XVIII lo comienza Felipe V pero el principal reformador borbón fue Calo III ahora vamos a ver las preguntas y llegó el momento llegó el momento acá te quiero ver acá te quiero ver uno legalmente solo España podía tener comercio con América por lo tanto se aplicó el A intervencionismo B monopolio C mercantilismo D proteccionismo ¿cuál sería? legalmente solo España podía tener comercio con América por lo tanto se aplicó el A intervencionismo B monopolio C mercantilismo D proteccionismo manda tu respuesta al chat manda manda participa hijo participa a ver señoritas a ver jóvenes mande mande su respuesta al chat mande su respuesta 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 correcta B monopolio pregunta 2 sobre la economía colonial señalizó verdaderas o falsas las siguientes proposiciones en ese instante vamos vamos resuelve mira la pregunta y resuelve mira la pregunta y resuelve número 2 número 2 a ver ¿cómo es la pregunta 2? tienes que resolver vamos ah la mina más importante la guancabelica no potosí falso falso el mercantilismo existía exclusivismo comercial no tampoco falso van dos falsos por medio de la mitad eran explotados indígenas en las minas sí verdad verdad y en la conaja de sembrilumbre de las haciendas también es verdad la C dos falsos y dos verdaderos 3 se encargaba del control del monopolio comercial en el Perú bueno en España la institución más poderosa era la clase de contratación ¿no? cuando hablamos de comercio pero en el Perú ¿quién se encargaba? A real audiencia B cabildo C corregimiento D tribunal de consulado habla en el Perú quien se encargaba era el tribunal del consulado ¿correcto? 4 4 eran tierras cedidas regaladas o vendidas con títulos por el rey eran tierras cedidas regaladas o vendidas con títulos por el rey A de amasías B estancias C Mercedes D con comisión la respuesta ¿cuesta? ¿cuesta correcta? las Mercedes dice tierras cedidas o sea que reiterar cedidas ¿alguna vez se regaladas o vendidas? ¿es cierto? Mercedes 5 5 fue el impuesto colonial pagado por la compra y venta de productos a ver ¿qué impuesto era por la compra y venta de productos? Alcabala Almojarifasgo Derrama y Cobos Alcabala Almojarifasgo Derrama y Cobos vamos Tigrillo vamos 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 respuesta Alcabala profesor Alcabala muy bien uy 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 las 6 uy 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 las 6 a ver a ver las 6 ¿cómo vas? ¿cómo vas? manda tu respuesta ¿no? está quemando Tigrillo por favor por favor manda tu respuesta manda tu respuesta y ya van ya van pensando preguntas que me van a plantear ya van pensando preguntas ya relaciones correctamente 1 alcabala profe elcabala es por la compra y venta 1b ya 1b listo quinto real profe 20% de metrías traídos 2d ya 2d 1b 2d el profe me anata por los cargos públicos 3a ya está profesora ya me di cuenta que es la de doctor profe comprobando derrama derrama para financiar la corona allá cuando la corona entraba en guerra cuando la corona entraba en guerra con derrama se financiaba la corona ¿no? ya entonces la de doctora 7 uy 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 ahora sí ya está completando la pregunta dice en la siguiente imagen se puede observar la principal ruta comercial entre España y su imperio en Indias teniendo en cuenta el recorrido de los navíos se puede asegurar que la institución encargada de reglamentarla sería A tribunal de consulado B la casa de la ciudad de Sevilla C Real Audienes Hacienda D Consejo de Indias uy 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 vamos a esperarte lee bien lee bien te espero te espero ahí tiene la imagen esa pregunta tienes que lucirte te voy a esperar para que te luzcas número 7 Tigrío por favor por favor Tigrío ya ya tiene respuesta ya está la siguiente ya está oye tienes que leer bien mira si te fijas bien dice en la siguiente imagen ya la imagen no te muestra con un pequeño perfil de España si esto es España están viniendo de España hacia América cuando es de España hacia América ¿quién se encarga? casa de contratación o tribunal ¿no ves que viene de España? la B la casa de contratación cuando es en el Perú a ese es tribunal de consulado pero dice en la siguiente imagen se puede observar la principal entre España y su imperio ya pues la B la casa de contratación tranquilo vamos a la número 8 uy uy la 8 vamos la 8 la 8 Tigrío yo sé que tú puedes vamos la 8 la 8 la 8 vamos por favor la 8 la 8 tengo que esperarte porque quiero que resuelvas tengo que esperarte resuelve resuelve la 8 a ver tú puedes puedes la 8 8 8 8 6 5 10 6 8 12 12 12 13 13 14 16 17 Bien, uno, ¿se fortalecen los criollos a otro legal de Carnot? Falso, más bien a los criollos le van a quitar, falso. No, no hay audiencia de Puno, sí hay intendencia, pero no es lo mismo que audiencia de tribunal judicial. Se crea audiencia de Cusco, no de Puno, la uno y dos, falso. ¿Se aprueba el crédito de comercio? Sí. ¿Se crea el tribunal de Temporario? Sí. ¿Se crean estancos también? Tres, cuatro, cinco, la D, la D, doctor. Nueve, ¿fue un objetivo de las reformas borbónicas? A ver. ¿Fue un objetivo de las reformas borbónicas? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué contestas a la nueve? Militarizar el imperio español, revolucionar la educación colonial, mejorar la reconoción tributaria o reestructurar el concepto indio. Lúcete, lúcete, la nueve. Y la nueve, el joven tiene que haber marcado la C, mejorar la reconoción tributaria. Y la diez, para que alcancen la consagración definitiva. Uy, uy, vamos, vamos. La diez, la diez, la diez. Para que te consagres la diez. Vamos, Tigrío, por favor, resuelve. Son eliminados los corregimientos, sí. Se crean intendencias, sí. Se legaliza el reparto de mercancías, también. Muy bien. Se crean con Victorio de San Fernando, no, es San Carlos. ¿Cuáles son, San Fernando? No, otra cosa es el colegio de medicina, no es lo mismo. Se tal vez con Victorio. Con Victorio de San Carlos, será falso. Uno, dos, tres. La B de bueno para todos mis estudiantes. Y nos vamos al chat con los muchachos. Y desde ya le pedimos a mis queridos alumnos que empiecen a escribir sus preguntas. Empiecen los cinco primeros que crean su pregunta. Vamos a darles un saludo especial a todos mis tigríos. Pero mientras tanto, vamos a ver cómo se han ido desempeñando los estudiantes. Ahí está la respuesta de mis tigríos, por favor. Vamos a ver. Desde ya les pido, por favor, que escriban sus preguntas, ¿ya? Vamos, empiecen, empiecen a escribir preguntas. Escriban preguntas. Vamos, escriban preguntas. ¿Está bien? A ver, a ver, vamos a ver los cinco primeros que crean su pregunta. Pero el resto también puede escribir, ¿ah? No, no, no. Yo voy a tender a la mayor cantidad de preguntas que lleguen. En el término colonial no se habla tanto de indios enganchados. El término enganchados es más que todo ya para la república, ¿no? Cuando les hacían firmar contratos. ¿Ya? Claro, José David Puma, también. El tribunal de consulado también enfrentaba a los contrabandistas. Porque, bien claro dice, ¿no? Tribunal de consulado. El tribunal de consulado imponía justicia en asuntos comerciales. Claro, impartía justicia en asuntos comerciales, José David. Es correcta su observación, ¿no? Pero, por favor, no dejemos de saludar a mis queridos alumnos que muy bien se han desempeñado. Vamos a saludarlos mientras siguen llegando las preguntas, ¿ah? Está bien, está bien, está bien. Quedan llegar las preguntas. Pero, por favor, mi señor profesor, saluda de mí. Mi saludito. Ya, ya. No se preocupe a todos mis queridos alumnos. A todos, a todos. Mis cariños también, ¿eh? Son buenos chicos. Ahí está. Yo lo que estoy viendo ahorita es cómo se envió tus claves. Cómo has participado en la clase. Y eso es excelente. Porque eso también muestra que te comprometes. Acá, por ejemplo, mi amigo Ángel Anthony. Estoy viendo que ya ha puesto las intendencias. Lo máximo, Ángel Anthony. Las ha puesto ahí para que sus amigos, si alguien no escuchó bien, listo. No, ¿qué es eso? No sea malo. ¿Qué pasa? Ya. Cuando yo he contado lo de San Marcos 500 años, yo me refiero que acá, pues, cuando San Marcos cumple 500 años, pues, yo ya no sea malo. Pues, yo ya no llego, ya, pete grillo. Ya voy a estar tan mayor, tan mayor que ya. Ya no, pues. No es que no quiera, sino que ya uno sabe que ya fue tan mayor de edificios, pete grillo. Pero ustedes iban a estar en el esplendor, ¿sí? Obviamente estarás en el esplendor. Muy bien, muy bien. Saludos a María José. Saludos a Luis Fernando. A Diana Romero. Saludos a Charles, Michael, Joel Omar, Corina. Ya. Bueno, no se preocupen. Yo siempre comparto las PPT después que termina la clase. Ni bien acaba la clase, yo cuelgo las PPT. Profe, póngalo antes. Lo que ocurre, mi querido estudiante, que me quitas un poquito de espontaneidad, pecampeón. Déjame, déjame usar mi diapositiva para explicarte y luego ya te las comparto con mucho cariño, pecampeón. Por favor. Sí, Víctor Fabricio hace una observación. En Portobelo había piratas y contrabandistas. Sí, es cierto. Sí, sí. Víctor Fabricio, André, Alejandro, José, mi amigo José David Puma. Ah, ja, 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 ja. Estos muchachos son tremendos. No, ya no, vos estás muy mayor, ya. No seas malo, pete grillo, por favor. José Luis Quispe, Joel Omar. Estoy viendo todos mis tegrillos, ¿ah? Hoy te digo, aprovecha y manda tus preguntas, aprovecha y manda tus preguntas mientras estoy saludando. Ahorita ya empiezo full preguntas, ¿ah? Ya de Ferson Anthony también, mis saludos. Blanca Rosalinda, a Rocío del Pilar, a Gabriel Ángeli, a Alessandra Vanessa, a Alejandra Estefanía, a María Rosario, a Balea Zayet. Alejandra Estefanía, Teresita Esteraliaga, José Luis Quispe, Jogia. Lucero Milagros Cabezas, Yasore Vázquez, Brigitte Serrón, Miguel Ángel Ciara, Manuel Alejandro Choy, Solois, ¿eh? María Fernanda Sarmiento, María Rosario Jiménez, Víctor Fabricio Garibay, Jefferson Anthony, María Fernández Pinoza, José Luis Quispe, Jogia. Dharma, también presente Dharma. Muy bien. Y llegó el momento de las preguntas, de profe, mi pregunta, ya excelente, Diana Romero. Y ahora sí, vamos con las preguntas de Tommy Tigríos. Como le estaba comentando, amiga Rocío Miriam, lo de indios enganchados es un término que más aplica a la etapa republicana. ¿Ya? ¿Ya? No, y el enganche simplemente se refiere que había un contrato de promedio que te vinculaba. Ahora, eso no podía ser en la época española, porque el español explotaba al indio. ¿Te das cuenta? Bueno, y sí, José David, el tribunal de consulado combatía el contrabando por algún tribunal de justicia. Un joven, ah, no, 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 perdona, señorita Diana Romero me dice, profe, ¿de qué trataban las primicias? La primera cosecha o el primer animalito de tu ganado eran las primicias. Normalmente, o sea, más se vincula al ganado, ¿no? Cuando tú tenías tu animalito, tenías su cría, también bonito, un lechoncito, un lechoncito y tal, tú lo llevabas a la iglesia. Es que el diezmo es más agrario, ¿no? La primicia decía, ah, no, tú tienes tus animalitos, bien, de tus primeras crías, lo más bonito lo llevas a la iglesia. Listo. Gracias, Diana. Ah, Teresita, Teresita, este era una observación bien chévere. No, pero dice que unos españoles con sus indígenas se habían ido a acampar a las alturas. No, claro que buscaban metales, pero dice que habían ido a una zona en la altura, estaban haciendo su campamento, ¿no? Tendieron su fogata ahí para calentarse, para el frío, su fogata. Y de repente dice que al día siguiente cuando despiertan, ven que donde estaba su fogata, esa zona se había como derretido, bueno, seguramente a alta temperatura la fogata. Esa zona estaba brillante. Estaba brillante. Y dijeron, ¿qué es esto? Uy, no, plata. Habían estado sobre un lugar donde había plata. Así que es lo que se suele contar de cómo se descubre Potosí. Un indígena, dice, ¿no? Así es, amiga Teresita Esther. Gracias. María Rosario dice, las reformas borbónicas buscaron mayores ingresos para la metrópoli a través de qué? ¿Qué, profe, en qué consistía la Armada del Sur? Uy, dos preguntas chéveres. A ver, María Rosario. Bueno, en primer lugar, había que buscar una mayor recaudación tributaria, ¿no? Por ejemplo, mira, como la minería entró en decadencia, la minería empezó a bajar su producción. ¿Por qué, profesor? Porque ya Potosí no estaba en el Perú, pues. Potosí era otro virreinato. Además, Potosí, tanto explotarlo, había decaído su producción. Y la gente decía, ¿quinto real? O sea, lo poco que saco encima de la quinta parte para reír, no me conviene. Mejor me digo otra cosa. ¿Sabías que el rey decidió bajar el quinto real de 20% a 10%? Y como muchos se estaban dedicando al comercio ahora, el rey dijo, ah, ya. Ahora todos quieren ser comerciantes. Perfecto. Vamos a subir el cabal a la fe. Y así la corona va a obtener más ingresos. Se crean aduanas internas. Aduanas internas. Para tener mayor control y mayor recaudación. ¿Ya? Y la Armada del Sur, amiga María Rosario, la Armada del Sur, es el conjunto de barcos de guerra que partían del Callao, custodiando los barcos que iban a España o iban a Portobelo. ¿Por qué? Porque había muchos piratas. ¿Quién los mandaba? El Tribunal de Consulado. ¿Ya? La Armada del Sur era organizada por el Tribunal de Consulado. ¿Ya? Esa pregunta. Gracias, María Rosario. Muy amable. Ahora, Joana hace una pregunta que me hace recordar mis épocas amarginas. No, cuando era un cachimbo. Bueno, tú sabes que a los que recién ingresan a la universidad dicen cachimbo, ¿no? A los recién ingresaditos. Bueno, cuando yo era un cachimbo, un recién ingresado a San Marcos, tuve un curso que creo que todavía se enseña, creo que todavía se enseña, Metodología y la Investigación. Es un curso que nos enseña a ser universitarios. Metodología y la Investigación es un curso que te enseña a ser universitarios porque te enseña a investigar. Te enseña cómo hacer tus tareas monográficas. ¿Vas a una monografía? A veces el profesor dice, a ver, vamos a dejar una monografía. Mira, el título es, y no es broma, en la pizarra el profesor pone el título. A ver, el título de monografía es, por ejemplo, la historia de San Marcos. Y el profesor dice, tienen dos meses para hacerlo. ¿Qué? ¿Dos meses? ¡Asú! Amigo, déjeme decirle que si lo que tú vas a hacer es buscar de frente en internet, y ya, listo, copiar, pegar, se imprime, corre ese riesgo a que te devuelvan tu trabajo y te digan, esto solamente es una copia que tú has bajado, no has investigado nada. Toma tu trabajo, cero. No, profe, qué malo, profesor, qué malo. No, hijo. Sino que no has investigado, pues. ¿Te das cuenta? Profe, pero ya, pues son otros tiempos. Son otros tiempos también, aunque es digitalmente, se puede investigar y citar fuentes, ¿no? Pero, ¿por qué te cuento esto? Porque me acaban de preguntar acerca de San Marcos. Dice, Joana, me acaba de hacer una pregunta, que me ha hecho recordar un trabajo, uno de mis primeros trabajos universitarios. Joana de Sandra Román dice, profesor, ¿cómo cambió el nombre de la Universidad de San Marcos al nombre ahora? Te cuento, mira. El sacerdote Fray Tomás de San Martín fue a hablar con el rey. ¿Sí o no? Fue a hablar con el rey. El rey le dijo, y ya está bien, vamos a crear una universidad. Pero su primer nombre fue Real y Pontificio Universidad de Lima. Cuentan, incluso el virrey Toledo, el virrey Toledo, Francisco de Toledo, hizo un sorteo. En un jarrón, puso los nombres de los cuatro evangelios. Mateo, Marco, Lucas, Juan. No, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Y echó las balotas. Un niño sacó y salió a San Marcos. Y ahí, Real y Pontificio Universidad de Lima San Marcos. Pero en la guerra de la independencia, en la guerra de la independencia, los criollos tuvieron que tomar una decisión. ¿Apoyaban la independencia o apoyaban España? Una de dos. ¿Qué iban a hacer? Apoyaban la independencia o España. Y decidieron apoyar la independencia. Así que dijeron, renunciamos al título de pontificia porque nos vincula a la iglesia. Renunciamos al título de Real porque nos vincula a España, al rey. Y de Lima, todo el mundo sabe que San Marcos está en Lima. Así que nos quedamos solamente como Universidad San Marcos. Pero en la etapa del primer civilismo, cuando gobernaba Manuel Pardo, Manuel Pardo le otorga el título de mayor. Repito, repito. Durante el primer civilismo, Manuel Pardo le otorga el título de mayor. Y desde ahí, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias. La pregunta que me ha hecho Joana, muy amable. Allá. Amigo Joel Omar, con mucho gusto. En las reformas eclesiásticas surge el problema con los jesuitas. Los jesuitas, su labor es religiosa, pero como tenían mucho poder, porque tenían escuelas, haciendas y propiedades, ellos expresaron su descontento, su disconformidad con las reformas borbónicas. Pero fueron un poquito más lejos. Criticaron al rey Carlos III. Cuando Carlos III se enteró, sí se molestó. Y ordenó que los expulsen, que los voten. Carlos III ordena que expulsen a los jesuitas de las colonias. Y quien ejecutó la orden fue el virrey Amac y Junier. Gracias, mi amigo Joel. Xiomara. Claro, cómo no, con mucho gusto, Xiomara. Xiomara, cuando se reorganiza el espacio virreinal, para el Perú, eso iba a significar perder territorio, porque el Perú había tenido siete audiencias. En la clase anterior mostró un mapa donde el virreinato del Perú era grandote, ¿sí o no? Pero ahora iba a cambiar. Iba a cambiar. Resulta que para crear la audiencia del virreinato de Nueva Granada, a Perú le quitan Panamá, Santa Fe, Bogotá y Quito. Y crean virreinato de Nueva Granada. Para crear el virreinato de Río de la Plata, al Perú le quitan Charcas y Buenos Aires. Y para crear las capitanías, Perú pierde la capitanía, o sea, Perú pierde Chile. Lo vuelven capitanía general de Chile. Y Venezuela se vuelve capitanía, pero quiero aclarar que Venezuela pertenece a México. ¿Ya? Gracias, gracias, gracias. Y dice acá Yasore Vázquez. Ah, excelente pregunta. En realidad fueron varios virreyes, amiga María, perdón, no, Yasore. Fueron varios. Estuvo Amad Iyuni, Gilde Taboada, y de la Croix. No es que las reformas borbónicas duraron ni siquiera varios años, varias décadas. Así que pasaron varios virreyes, Amad Iyuni, Gilde Taboada, Teorio de Croix, incluso Agustín de Jaure, en la época de Tupamaru. ¿Ya? Gracias, Yasore, muy amable. Muy buena observación, María José, el Pilar, y lo comparto con tus compañeros. Ella dice, profesor, la reforma borbónica se formaron porque las colonias se fueron independizando más y el imperio español se iba debilitando y querían retomar mayor poder, ¿verdad? Sí, amiga María José, una de las razones políticas era recuperar el control de sus colonias. Claro, por eso que dijeron, esos criollos tienen mucho poder, hay que quitarle poder a los criollos y que sean solo españoles peninsulares. Buen punto, María José, le agradezco. Alejandra dice, profe, ¿qué eran los corregimientos e intendencias? Corregimientos son gobiernos provinciales, amiga Alejandra, mientras que intendencias son, como decir, departamentos o regiones. Un corregimiento, una pequeña provincia, una intendencia, como todo un departamento, más grande. Por eso, cuando se eliminan los corregimientos, solo se crean ocho intendencias que a su vez se subdividían en partidos. Gracias, Alejandra. Valeria Sallec dice, profesor, ¿y por qué España no quería que sus colonias hagan comercios con otros países? Ah, buen detalle. Lo que ocurre, amiga Valeria, es que cuando es monopolio, tú tienes asegurado un mercado y puedes vender al precio que tú quieras. Al no haber competencia, tú duermes tranquilo. Pero cuando hay competencia, te preocupas es que tu competencia puede vender un producto más barato y de mejor calidad. ¿Qué tendrías que hacer tú para no perder tu identidad? Tendrías que preocuparte por mejorar tu producto y mejorar tus precios. Cuando un producto es bueno, ah, y todo el mundo dice, ah, como ese producto es bueno, ese producto lo compro, ¿sí o no? Pero vendas el precio, uy, no, pero está caro. Ah, no, pero es bueno. Pero es caro. Ah, pero es bueno. Y si saliera un producto que no es muy conocido, pero mucho más barato, pero resulta que es tan bueno o es mejor, ah, por eso que España quería tener monopolio, pero así no se preocupa por la competencia, pues. Ya, Valeria, muchas gracias. Alex Jonathan pregunta, ¿cuál era la finalidad del convictorio de San Carlos? Llenar el vacío educativo dejado por los jesuitas, porque cuando expulsan a los jesuitas, sus escuelas se quedaron sin profes, entonces había que crear una institución educativa tan buena o mejor. Y amigo Alex, muchas gracias. Bueno, mira, en la colonia ha habido diversos, diversos, diversos impuestos. Uno de ellos era el mojonazgo, que lo cobraba el cabildo por vender el mercado. Ya, antiguamente todavía es a costumbre, yo he visto, que a veces venían municipales y los ambulantes les daban un ticket, ¿no? Y les cobraba. Era por vender, pero ya no, pero ahora el comercio ambulatorio está prohibido, ¿no? Está prohibido. Pero a los vendedores establecidos de forma formal, ¿no? A ellos sí les cobran, ¿no? El, claro que no se llama así, ¿no? Claro. Gracias. Marjorie mojonazgo era cobrado por el cabildo, o sea, la municipalidad, por vender en el mercado. Emanuel Jesús dice, profe, ¿cuál es el motivo de formar las reformas? No, es que una reforma que busca, amigo, no busca mejorar. Una reforma busca que tú, en el económico, tú recaudando 10, quiero recaudar 20. ¿qué tengo que hacer para mejorar eso? ¿Ves? Hay muchos funcionarios corruptos, ¿qué tengo que hacer? No voy a acabar con el gobierno, cambios o funcionarios. En este caso, eran tantos corregidores que dijeron, mejor la solución es eliminarlo. En este caso, de los corregimientos, la solución es eliminarlos y crear intendencias. ¿Ve? Esa es la idea de las reformas, amigo, buscar mejores administrativas y económicas. Gracias, Emanuel. Emanuel. Claro, Ángel Antony, sí, la Suprema, usted lo ha explicado muy bien, lo felicito, Ángel Antony, dice, el regalismo y la supremacía es rea de la iglesia. Tiene sentido, porque la iglesia católica colaboraba con la evangelización, pero este era el gobierno de España. Por eso, como España tenía ese poder, se pudo dar el lujo de expulsar a los jesuitas. ¿Ya? Diana Romero, Tupamaru II en un primer momento pedía que se eliminen los corregimientos y al eliminarse los corregimientos, eliminar el abuso de la mita, eliminar los repartos mercantiles y eliminar el tributo indígena. Básicamente, pedía eso Tupamaru en un principio. Gracias, Diana. De alguna manera, Teresita, Esther, tu comentario interesante respecto a los puertos, ¿no? Pero no olvides que el puerto de México y el puerto de Veracruz, México, y el puerto del Callao eran totalmente independientes, eran virreinatos distintos, aunque la autoridad española era la misma, ¿no? Pero eran, y me refiero a virreinatos distintos con sus propias autoridades, en todo caso, cada una. pero de hecho, las trabas comerciales o las reformas comerciales también van a motivar a los criollos a querer llevar su proceso de independencia. Eso sí lo entiendo, amiga Teresita, es correcto. Oscar Alonso, muchas gracias por tu pregunta. Un corsario es un pirata que se asocia a la corona, ¿ya? Voy a terminar con esa pregunta, pero ya es el momento oficial de que ustedes den su práctica de salida o su examen diario, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que